Nuevos pueblos mágicos, entre ellos Puerto Valleto, que se encuentra dentro de las Islas Marías, que alguna vez albergó a los presos más peligrosos. México cuenta con 45 nuevos pueblos mágicos, poblados reconocidos por su belleza natural, cultura, leyendas y gastronomía. De los nuevos pueblos reconocidos por la Secretaría de Turismo, en Aguascalientes, en Tropabellón de Hidalgo, en Baja California Sur, Santa Rosalía y en Campeche, Candelaria. Famoso por sus manantiales, Pedro Baranda, aguas cristalinas que provienen de ríos subterráneos y se extienden por tres kilómetros. Dos pueblos mágicos más se ubican en Chiapas, Copainalá y Ocozocuautla de Espinosa. Dos en Chihuahua, Huachochi e Hidalgo de Parral. Uno en Coahuila, General Cepeda. Y dos en el Estado de México, Gilotepec y Otumba, donde se ubica Burrolandia, un santuario de conservación de burros, especie en peligro de extinción. Guerrero alberga dos pueblos más, Ixcateopan de Cuauhtémoc y Siguatanejo. Hay dos más en Hidalgo, Acasochitlán y Metztitlán. Y en Jalisco, tres, Cocula, Sayula y Temacapulín. En Michoacán, Cotija. En Morelos, Tlaltizapán de Zapata y Xochitepec. Mientras que en Nayarit se suman cinco, Aguacatlán, Amatlán de Cañas, Ixtlán del Río, San Blas y Puerto Valleto o Islas Marías. Y en Nuevo León, General Terán y General Zaragoza, donde los turistas pueden visitar el famoso Cerro El Viejo, ideal para practicar senderismo. En Puebla se reconocieron Huejotzingo y Teciutlán. En Querétaro, Pinal de Amoles. Y Cozumel, en Quintana Roo. En San Luis Potosí, Ciudad de Maíz y Tierra Nueva. En Sinaloa, San Ignacio. En Sonora, San Carlos y Ures. En Tabasco, Frontera y Teapa. Ixtenco, en Tlaxcala. Se suman dos en Veracruz, Córdoba y Naulinco de Victoria. Tres en Yucatán, Espita, Motul y Tecax. Además de Viña Nueva en Zacatecas. Tres de estos pueblos mágicos fueron nombrados por instrucción presidencial. Tema Capulín, San Blas y Puerto Valleto. También conocido como Islas Marías, que albergó la famosa prisión, que fue reconvertida en una reserva de la biosfera. En total, México cuenta con 177 pueblos mágicos. Con este nombramiento, cada nuevo pueblo mágico tendrá 8% más de presupuesto anual. Azucena a las 10.